Bessy, Jocelyn, José Mendoza, Alan Paul, también recuerdo que nuestra compañera Carolina Aranza va a estar en la vía navideña animando, también la colega Milagro Flores va a estar en la Cámara de Comercio de Industria de Comayagua, y por el momento vamos a hacer contacto pertinente con Disipasti, se encuentra con el alcalde Francisco Bustillo allá en Cane. ¿Cómo están las expectativas? ¿Cómo están esos ánimos? ¡Buenos días! ¡Adelante, Lipsy! Muy buenos días, compañero Jorge Bonilla, muy buenos días a todos nuestros compañeros en el estudio, y buenos días a todos nuestros televidentes, como usted ya lo apuntó, el mejor programa del sábado por las tardes, el Vive de HCH estará aquí en el bello municipio de Cane La Paz, y para hacer una cordial invitación, me acompaña el alcalde Francisco Bustillo. Buenos días, alcalde, hágale un cordial saludo a todas las personas que se vengan para acá. Bien, estamos a la expectativa de este programa mañana, gracias a las personas que están en estudio allá, a Carolina Lanza, a Milagro Flores, a Jorge Bonilla. Cane está la expectativa, esto va a estar a reventar mañana acá. Ya desde todos estos días han estado llamando al alcalde, a Francisco Bustillo González, que sí es cierto que va a estar HCH y el vive de HCH. Entonces, valga la redundancia, mañana esperamos a todo el pueblo de Cane, a los lugares circunvecinos, a Humuya, a San Sebastián, a La Manía, a La Paz, a Comayagua, a toda Honduras, porque yo sé que Cane es visitado, Cane es un pueblo hospitalario, un pueblo pacífico, aquí no existe la violencia y por eso estamos alegres que esté mañana el vive de HCH. Alcalde, las expectativas entonces están bastante altas, todo porque viene el equipo de HCH. Todo al 100, es una expectativa muy fuerte, yo podría decir que un poquito pasado del 100, para que esté HCH, esto fue lo que pidió la juventud, a que estuviera HCH el día de mañana aquí en el Parque Central de Cane. Ahora también queremos mencionar algo y es que luego de que concluya el vive de HCH, aquí se hará la inauguración de la Villa Navideña de Cane La Paz. Claro, ese día, después de las 5, nos quedamos acá, va a haber un acto cultural en el que habrán artistas caneños, y luego a la altura de las 7 de la noche, vamos a darle la bienvenida también, bueno, la bienvenida a la Navidad, encendiendo la Villa Navideña y el árbol también de Navidad. Así es que Cane mañana está a reventar también y en la noche tenemos una gran fiesta bailable con tres conjuntos que explosionan aquí en la zona, Silver Star, Punto Clave y Los Halcones, a la que también invitamos a la gente para que nos acompañen en esa festividad de mañana. Bueno, muchas gracias al alcalde Francisco Agustillo, ya lo han escuchado ustedes compañeros televidentes, las expectativas de mañana aquí son bastante altas, el equipo del vive de HCH estará en el lugar. También por la tarde se realizará la inauguración de la Villa Navideña, así que usted no tiene excusa. Vete a Agustigalpa para acá, solo estamos a 50 minutos, así que si usted en casa no tiene nada que hacer, véngase para acá, ya la invitación está hecha. Y también, ya que estamos aquí nosotros, el equipo de denuncias, si usted tiene denuncias de su barrio o colonia de aquí del municipio de Canela Paz, pongo a disposición su número 97 83 65 64 para que nos llame y nosotros poder trasladarnos a este sector. Compañeros, en cámaras de Miguel Ordóñez, yo retorno con ustedes hasta los estudios principales. Gracias, Dilsi Paz, es que tenemos visitas aquí en los estudios de Canela Paz.